estamos en otro vídeo más y en esta ocasión les traigo otra de mis experiencias comprando en línea y esta vez volví a pedir en aliexpress sé que muchos van a decir por qué estás comprando en aliexpress si la primera y última vez dijiste que no te había convenido comprar en esa tienda que te habían estafado y si lo admito la primera vez tardó mi pedido en llegar casi tres meses cosa que otros otras tiendas en línea por ejemplo chain que es marca china pues no tardó tanto ni temo tardó tres meses y más aparte dos pedidos por ahí no llegaron decía uno que se iba a retardar entonces este pues ya este el pedido este supuestamente se retardó pero nunca me llegó ya después me llegó una notificación de que el pedido pues ya no estaba disponible que se había hecho la cancelación etcétera de ahí ya no volvía a pedir estuve comprando en otras tiendas en línea como lo fue temo y mercadolibre y por ahí me pasaron un gatillo que por si el cliente nuevo en aliexpress iba a tener un súper descuentazo que ciertos productos me iban a costar 8 pesos y que iba a tener el envío gratis no iba a pagar envío gratis y también podía comprar solamente un producto por 8 pesos y ese producto iba a llegar hasta la puerta de mi casa y bueno pues yo quise aplicar ese hat para ver si era totalmente cierto literalmente me compré unos audífonos que pueden ver aquí en la pantalla de esta marca que me costaron 8 pesos aún todavía no me llegan estoy esperando supuestamente te dan de 13 a 17 días hábiles para que te lleguen y ya pues en otro vídeo más les voy a explicar si me llegaron o no solamente fue una estafa pero en sí estos audífonos sí costaron 8 pesitos o sea era 0.49 marcaba bueno en digamos que en dólares se podría decir y ya posteriormente en pesos mexicanos marcaron 8 pesitos 8 con 52 me parece centavos algo así pero si se hizo la compra de hecho esto lo están haciendo solamente porque aliexpress está de manteles largos está de aniversario y solamente aplica hasta el 28 de marzo así que si tú quieres aplicar este hat lo puedes hacer solamente vete a descargar a la play store la aplicación de aliexpress te metes te registras como usuario nuevo y literalmente puedes comprar artículos desde 8 pesos de hecho alguien me dijo que había comprado una playera algo así de 8 pesos habían comprado audífonos habían estado comprando este cargadores fundas y todo de 8 pesitos y que si les había llegado así que a mí todavía no me llega así que pues en un próximo vídeo más les voy a estar explicando si esto fue verdad o solamente fue una mentira pero pues ustedes apliquen este dato que les acabo de traer este gatillo para que también hagan sus compras en aliexpress solamente hasta el 28 de marzo y recuerden a mí aliexpress y ninguna tiene línea me está patrocinando yo solamente digo o les enseño todos los hat que me van saliendo que voy viendo en vídeos o que literalmente me van diciendo oye está esto de promoción a ver hazlo y a ver qué tal te funciona y así sucesivamente a mí nadie me patrocina yo soy creador independiente no estoy colaborando con ninguna de las marcas ojalá fuera que me estuvieran personando pero no así que bueno aplica este hat y a ver si a ti se funciona como espero que a mí también me vaya a funcionar aún no me dicen cuando me va a llegar este pedido pero en próximos días pues ya lo tendré si es que llega a llegar me y si no pues ahí después les digo qué pasó nos vemos en otro vídeo más hasta la próxima